Es un sistema de entrenamiento, es un sistema de entrenamiento que es mundialmente conocido, hay en todas partes del mundo y tiene muchos campeonatos, entonces es un sistema de entrenamiento funcional como hay otros, pero es específicamente este que combina halterofilia, que es levantamiento olímpico de pesas, gimnasia, cosas acá en los anillos, en las barras y actividades aeróbicas o cardiovasculares, correr, nadar, bicicleta, remo, en la cantidad ilimitada de combinaciones que queramos hacer. Instalado en el Perú desde hace aproximadamente 9 años, el CrossFit tiene en Alan Nieto y Carlos Zúñiga a dos de sus más valiosos exponentes de este sistema de entrenamiento que ahora se pondrá a prueba en un torneo internacional que se realizará en Santiago de Chile el 16 y 17 próximo. Vamos a competir en equipos por el Team Couch on CrossFit, auspiciados por Riuq, pero en la categoría Elite, duplas. Va a estar bastante exigente la categoría. ¿Qué se les pide cuando se da ese tipo de competencias? Principalmente nos dan unos estándares que tenemos que cumplir, la clasificatoria es online, nos mandan unos ejercicios que hay que hacer y filmarlos y eso mandarlos a la organización y piden algunos pesos para el levantamiento olímpico, algunos tiempos para algunos votos de gimnasia, es bastante duro clasificar. CrossFit nace como un sistema de entrenamiento militarizado y había muchos otros oficiales de la Marina que eran amigos míos que entrenaban y me pareció bacán, me enganché al toque. ¿Y hoy lo haces ya a nivel competitivo, digamos, incluso teniendo la experiencia internacional? Sí, sí, ya desde hace un par de años ya compito bastante, ¿no? El CrossFit es aplicado a todo tipo de deportistas por su cambiante rutina que lo hace más atractivo a quienes deciden exigirse físicamente al máximo. El entrenamiento cambia constantemente, nunca entrenamos lo mismo y lo ejecutamos siempre a la intensidad, o sea, siempre tratamos de llegar a nuestro 100%, que es mi 100% puede ser distinto en intensidad al tuyo, pero eso no significa que ambos demos el 100% en nuestro final de la rutina, ¿no?